La merluza es un pescado blanco o magro que apenas aporta grasas, por lo que resulta ideal para las dietas. Es uno de los pescados más consumidos en nuestro país, pudiendo cocinarse de multitud de formas distintas. Hoy vamos a preparar merluza con verduritas y langostinos, siendo los ingredientes que vamos a emplear los siguientes. 9 langostinos, aceite de oliva y sal. Comenzamos cociendo los langostinos, para lo cual ponemos un cazo en el fuego con agua y cuando ésta comienza a hervir añadimos sal y los langostinos. Vamos a esperar a que éstos suban a la superficie, lo cual nos va a indicar que ya están bien cocidos. Ya han subido a la superficie, apagamos el fuego y los pasamos por agua fría para cortar la cocción. Partimos las verduras. Ponemos una sartén en el fuego. Luego añadimos 40 ml de aceite de oliva y las verduras. Y cocinamos hasta que éstas estén tiernas. Ya están las verduras tiernas, añadimos un poquito de sal. El tomate triturado y la cucharadita de azúcar. Y cocinamos durante 5 o 6 minutos aproximadamente. Ponemos otra sartén en el fuego, añadimos 2 cucharadas de aceite de oliva. La merluza y un poco de sal. Y vamos a cocinar hasta que la merluza esté bien hecha. A los 7 minutos damos la vuelta para que se haga por el otro lado. Lo hemos tenido otros 5 minutos por este lado. Apagamos el fuego y colocamos las tajadas en el plato o bandeja donde vayamos a servirlas. Ponemos verduras encima de cada tajada. Ponemos verduras encima de cada tajada. Y aquí tenemos listo para comer esta espléndida merluza con verduritas y langostinos. Te damos las gracias por tu atención. Suscríbete si aún no lo estás y te esperamos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!